con Talía, que fue su cumpleaños y dice Happy Birthday to me. Bueno, Talía, la verdad es que siempre festeja en grande. Este año estuvo acompañada de diferentes personalidades como Lili Estefan, El Gordo de Molina y muchos, muchos más, independientemente de su esposo. Le mandamos una felicitación a nuestra cachita Talía.